La hermosísima melodía Gracias a la Vida Recibamosla con un grande, grande aplauso, por favor Gracias a la Vida Que me amaba tanto, que dio dos luces Que cuando los amo, perfecto distingo Lo negro del blanco, y del alto cielo Su fondo estrellado, y en las multitudes El hombre que llamo Gracias a la Vida Que me amaba tanto Me ha dado el sonido Que en la vez se da Con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando Con ellos anduve Ciudades y charcos Vallas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Te calle y tu padre Te calle y tu padre Te calle y tu padre Gracias a la Vida